Para ti con amor Los desechos De ti, Delgado Montes Amigo, amigo Quiero que sepa la verdad Amigo, amigo Quiero que sepa la verdad Estoy tomando por ella Huyendo de mi verdad Estoy tomando por ella Huyendo de mi verdad En una fiesta Yo la conocí Bailamos juntos Muy apretaditos Hace una noche de amor Y de mucha pasión Muy tarde comprendí El error que cometí Por ella, por ella Tomo para olvidarla Sé que es casada No la olvidaré Por ella, por ella Tomo para olvidarla Sé que es casada Yo me resignaré Cumbia peruana Con amor Dios mío Perdóname No sabía que era casada Amigo, amigo Amigo, amigo Quiero que sepa la verdad Amigo, amigo Quiero que sepa la verdad Estoy tomando por ella Huyendo de mi verdad Estoy tomando por ella Huyendo de mi verdad En una fiesta Yo la conocí Bailamos juntos Muy apretaditos Hace una noche de amor Y de mucha pasión Muy tarde comprendí El error que cometí El error que cometí Por ella, por ella Tomo para olvidarla Sé que es casada No la olvidaré Por ella, por ella Tomo para olvidarla Sé que es casada Yo me resignaré Los deseos Los deseos Los deseos Con amor No, con amor No, con amor Te amo Todo el amor Si aquí leen Tienes O Que me resigné Los deseos